Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó y otro diablo que pasaba dijo que diablo pato La diablo y te engarrota dijo que voy a saber a lo mejor fue la diablo, la diablo de mi mujer El diablo que estaba oyendo peguerito yo no vino, me pico porque diablo siempre me echa el muerto a mi Lo que pasa es que es un diablo barradero y borrachín que no para en los inviernos y no siempre por ahí Lo que pasa es que es un diablo barradero y borrachín que no para en los inviernos y no siempre por ahí El diablo sacó la mano, la diablo se la esquivó, ella le dio su mordito y él le dio su capeta Ella le pisó la cola y eso al diablo le lo dio, pegando tan al harido que en todas partes se oyó Y el porbelo no hallaba que decir ni como hacer para quitarse de encima la diabla de su mujer Entonces con todas sus bolsas le pegó tan el peñón que la diabla cayó y el mismo donde el diablo se cayó Entonces con todas sus bolsas le pegó tan el peñón que la diabla cayó y el mismo donde el diablo se cayó Las diarras traban el agua y otro diablo la sacó y otro diablo que pasaba el rinco que el diablo pasó Las diarras traban el rinco que el diablo mayor que por pisarle la cola me tiró de un espeño Y el diablo que estaba yendo ahí mismo le contestó y eso le pasa por ese huevo de quien comentó Se quedaron alegando nunca supe que paró porque yo salí corriendo cuando el diablo me miró Se quedaron alegando nunca supe que paró porque yo salí corriendo cuando el diablo me miró